Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar el convenio sobre el litio, el debate sobre unidades ejecutoras de doble dependencia con CONICET, las primeras jornadas argentinas de didáctica de la programación, la presentación del libro La concentración infocomunicacional en América Latina y la renovación del espacio de intendencia. Así comenzamos con el programa de hoy. Gracias por ver el video. Se firma en nuestra universidad un convenio en conjunto con la provincia de San Luis y la Universidad Nacional de Jujuy, con la presencia del gobernador Rodríguez Sá y el rector Rodolfo Tequi. El convenio busca coordinar, aprender y planificar conjuntamente la investigación acerca del litio. Firmamos ahora un convenio general y tenemos alguna línea de trabajo, particularmente el tema del litio. Nosotros tenemos investigadores que vienen trabajando sobre eso, tenemos hechos seminarios, tenemos libros. Todos los grupos que trabajan en los distintos lugares del país, particularmente en las universidades nacionales, tanto los grupos que trabajan en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Jujuy, por supuesto en la Universidad Nacional de Quilmes, están cooperando mutuamente, tratando de cada uno abordar distintos aspectos de lo que tiene que ver con toda la investigación alrededor del litio, mercados, producción, industrialización, la fabricación de baterías. Este convenio viene a buscar qué podemos coordinar, aprender, planificar juntos en todo lo que pueda servir a la comunidad y sobre todo, bueno, el nivel académico de la universidad que nos ayude a nosotros en San Luis. Fundamentalmente la posibilidad de profundizar la cooperación, la colaboración, en un tema que es de alguna manera un caso muy específico, que se está tratando de trabajar de una forma distinta, que se está trabajando en una forma distinta a lo que es la minería tradicional, con otra mirada sobre el cuidado ambiental, sobre que la explotación no produzca daños ambientales, con que la industrialización pueda generar valor agregado en la Argentina, en fin, todo un abordaje específico para este tema, que obviamente se puede lograr si trabajamos mancomunadamente, en forma colaborativa, tanto desde la producción como desde el conocimiento y fundamentalmente capitalizando esto en lo que es el desarrollo de tecnologías propias. Para la provincia puede ser maravilloso si nos enseñan a hacer cosas que nosotros no sabemos o podemos coordinar políticas que coordinemos juntos para el desarrollo, por ejemplo, del litio. Imagínate, la explotación del litio y buscar llegar a las baterías del litio, que sería, bueno, maravilloso. Nosotros siempre debemos trabajar con actores estatales y, por lo tanto, trabajar con una provincia, además como la de San Luis, y con un gobierno tan consolidado es muy importante. Vamos a empezar hoy y los sueños, hay que empezar a transitar el camino de los sueños y cumplirlos y, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Se realiza la Mesa Redonda de Unidades Ejecutoras con Doble Dependencia con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El encuentro busca debatir sobre las oportunidades y los desafíos que conlleva realizar trabajos en conjunto con el CONICET. Nosotros tenemos un convenio con el CONICET que ha vencido y, entonces, para renovarlo estamos discutiendo algunas cuestiones importantes, como, por ejemplo, la creación de los institutos de doble dependencia entre la universidad y el CONICET. Para esto nosotros queremos que haya un gran consenso en la universidad. La Universidad de Quilmes es una de las universidades más antiguas de Gran Buenos Aires. Tiene una cantidad de investigadores de CONICET importante y, sin embargo, nunca hubo unidades ejecutoras de Universidad de Quilmes con ICET. Este es un debate que concierne a la Universidad Nacional de Quilmes y que, obviamente, también va a hacer consideraciones acerca de las condiciones de posibilidad del conjunto de las universidades públicas. Hemos organizado un ciclo de charlas, este es el primero, para que todos los investigadores, los docentes, nuestros directores, los departamentos, las autoridades, tengan claro qué significa, cuáles son las ventajas, los inconvenientes que puede tener, un vínculo con el CONICET. Hay dos clases de participantes, los que están de acuerdo en que haya unidades ejecutoras y los que tienen sus dudas, sus temores y, supongo, que sobre eso va a girar el debate. Yo entiendo que en la actual coyuntura y dadas las dificultades crecientes, presupuestarias, tanto para el CONICET como para las universidades, reunirse sinergialmente es una buena medida. Creo que en estos tiempos, especialmente, tenemos que estrechar los canales de diálogo, los canales de interacción y la posibilidad de escucharnos, de escuchar nuestras experiencias y nuestros distintos planteos para el desarrollo de la ciencia básica, de la ciencia aplicada, de las ciencias duras, de las ciencias sociales. O sea, creo que se impone una voz unívoca del sistema científico y también, por supuesto, del CONICET y de las universidades. Esto tiene que ver con eso, con generar espacios de debate en donde vengan actores de diferente lugar a contarnos qué es lo que opinan para tener así un mejor diagnóstico para después tomar decisiones. Las primeras jornadas argentinas de didáctica de la programación, con sede en nuestra universidad, generan un espacio de discusión, encuentro y producción de ideas. Participan docentes universitarios y de escuelas primarias y secundarias que se encuentran dictando materias sobre programación y tecnologías de la información y la comunicación. Venimos trabajando hace mucho tiempo, ya desde 2008, prácticamente desde la creación de las carreras de programación, en investigar esto de cómo es enseñar programación a gente que no tiene idea. Es la primera vez que se reúnen investigadores de todo el país que vienen trabajando en constituir una comunidad de conocimiento que justamente pueda construir una didáctica escolar de las ciencias de la computación. Esta jornada está destinada a docentes, investigadores, colaboradores de todo el país que vienen trabajando, nosotros usamos el término comunidad de conocimiento justamente para englobar a esta heterogeneidad de actores que trabaja conjuntamente en resolver los desafíos que presenta llevar una enseñanza significativa de las ciencias de la computación al aula argentina. En principio lo hacíamos pensando en nuestros alumnos, que son alumnos que vienen de escuelas de secundario de conurbano, con lo cual el nivel de formación matemática que traen no es el mismo que el de otras universidades y por lo tanto los métodos de enseñanza que nosotros teníamos no eran adecuados. Y mi equipo encaró una búsqueda de cómo enseñar a programar. Hace cuatro años que trabajamos en distintas líneas de actividad, desde formación docente, diseño de materiales didácticos, talleres de divulgación de vocaciones científicas. Ahora me doy cuenta de que había una necesidad, una demanda que no estábamos cubriendo de mostrar un frente unificado. El frente existía, pero faltaban estas jornadas de integración. En Argentina y en el mundo este es un tema que está muy en boga por la relevancia que han adquirido las tecnologías de la información y la comunicación. Eso lo ha transformado en un saber socialmente relevante y es por eso que es importante que ese conocimiento esté en las escuelas. Hoy hay muchos, nos suelen clasificar a los interesados en la tecnología con algunos nombres extranjeros como nerd o esas cosas, pero básicamente hay un interés por la tecnología y a nosotros, bueno, también es público, nos interesa que entiendan cómo enseñar a programar. La Universidad de Quilmes tiene no solo trayectoria, sino una cantidad de proyectos, creo que la palabra es vigencia. Entonces la verdad que nos parece hacer un encuentro de estas características en un lugar como la Universidad de Quilmes es un poco celebrar esa vigencia. Se presenta el libro La concentración infocomunicacional en América Latina de Martín Becerra y Guillermo Mastrini. Ambos autores son docentes de nuestra universidad e investigadores del CONICET. El libro analiza la concentración y la convergencia de medios en América Latina desde el año 2000 al 2015 en Argentina, Chile, México, Colombia y Brasil. El libro es La concentración infocomunicacional en América Latina. Es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo con Guillermo Mastrini. En el marco de una de sus clases hemos convocado a dos investigadoras de CONICET y docentes, Natalia Aruguete y Bernadette Califano, para que puedan acompañarnos en esta presentación y llevarla adelante también en el ámbito de la universidad. Lo que tiene es compilar una serie histórica de indicadores de concentración de medios, indicadores de concentración de telecomunicaciones, y ahora también incorporamos a Internet en distintos países de la región desde 2000. Más que nada es devolver un poco a la universidad lo que hizo la universidad en materia de publicar el libro, que fue la verdad una cuestión muy interesante porque el libro es de descarga gratuita, eso posibilita un muy fácil acceso de las personas interesadas a los contenidos, no es habitual. Plantea no solamente una investigación minuciosa basada en datos recabados en 5 países latinoamericanos, en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, sino también en un esquema teórico que propone el concepto, por ejemplo, de infocomunicación, que nuclea las telecomunicaciones y los medios de comunicación en el marco de la concentración mediática de comienzos del siglo XXI. En general, los estudios que habitualmente se encuentran son mucho más, digamos, tipo fotografía, este es el primero que intenta generar algún tipo de película, de movimiento, de ver dinámicas en los procesos de concentración, y por lo tanto creemos que está teniendo una buena repercusión, que ha tenido bastante descarga, según nos dice la gente de la editorial. Estamos contentos, es un paso adelante en los estudios de concentración, y bueno, esperemos que sea del agrado de los lectores. Es un tema que en general suele estar como escamoteado, eludido de otro tipo de análisis, que hay análisis a veces muy buenos sobre los medios, sobre telecomunicaciones, eso, pero curiosamente el tema de la propiedad es un tema tabú, porque obviamente afecta intereses. Si no lo hace la universidad pública, no lo hace nadie. Nuestra universidad apuesta al crecimiento y mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores. Este año se inaugura el nuevo espacio de intendencia, con obras que incluyen la renovación y ampliación de vestuarios, comedor y taller. La obra consistió más que nada en remodelar y adecuar los espacios donde los usuarios, digamos, de los talleres de intendencia ejercen sus trabajos. Es poner en buenas condiciones un espacio para nuestros trabajadores y ampliar también la cantidad de metros cuadrados, sobre todo para la gente de mantenimiento, que tenga lugar donde poder trabajar, para mejorar las cosas, para reciclar, para soldar, para hacer un trabajo permanente que hacen que la universidad pueda ahorrar recursos y poner en valor lo que nosotros tenemos. El tiempo de la obra eran cinco meses, por suerte se pudo hacer menos, un poquito menos, y se pudo hacer todo, digamos, que se había contemplado. La obra tardó tres meses en hacerse y consistió en, bueno, duplicar la cantidad de metros, poniendo un entrepiso, adecuar el espacio para el sector femenino, para las mujeres, que estaban, la verdad, que muy hacinadas y ahora tienen un comedor, tienen un lugar para cocinar, tienen los baños para poder cambiarse, para poder higienizarse. Y también se remodelaron todos los baños masculinos, el salón general para comer y además se mejoraron los espacios de trabajo, sobre todo para la gente de mantenimiento. Para la universidad la verdad que es muy importante porque, digamos, es uno de los sectores que de mayor influencia en la universidad, creo yo, que es Intendencia, que es los que están todos los días, a toda hora, en toda la universidad. Esta era una deuda pendiente que teníamos, que la asumimos cuando nosotros asumimos el rectorado y que, bueno, más allá de los tiempos, que siempre tarda todo el tema de las obras, hoy podemos estar inaugurando este espacio y estar muy contentos. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!